Hasta el día de hoy, he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguna en la historia de México, cuya principal obsesión es evitar el avance de la Cuarta Transformación, movimiento impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero siempre es sabido que la consecuencia de luchar por los más altos anhelos del pueblo es el padecer la calumnia, difamación y denostación por parte de quienes están en contra de la democracia. Pero es una consecuencia mínima si se consigue el objetivo primordial, sacar adelante a nuestro Estado en Guerrero, la patria es primero. Aquí en Guerrero hemos llevado años en esta noche y miren, se ha costado mucho trabajo todo esto, pero dicen que las cosas que más cuestan trabajo tendrán un sabor a gloria. Esto no es de gente, no es de una sola persona, esto es de ustedes, del pueblo, del pueblo de Guerrero. Este es el triunfo de ustedes y creativos. Soy un luchador social, estoy con la cara en alto, la conciencia tranquila y la realidad moral que me permiten hablar de frente al pueblo. Reitero mi más amplio respeto y reconocimiento a todas las mujeres que luchan día a día por mejorar las condiciones de vida de nuestro país y ser el autor de la planta de nuestra nación. Las mujeres y los jóvenes son el aliento que nos permite seguir avanzando. En los momentos más duros y más difíciles, ahí está la voz y el movimiento de las mujeres y los jóvenes. Y eso es lo que nos levanta. Muchas gracias a los jóvenes, muchas gracias a las mujeres.